Y por su parte, Pedro Olaychea afirmó que respetará la decisión que adopte el Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial por la disolución del Congreso. En una columna de opinión publicada en un diario local, el presidente de la Comisión Permanente reconoció que no hizo los esfuerzos suficientes para establecer consensos entre Ejecutivo y Legislativo. El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaychea, asegura que respetará la decisión del Tribunal Constitucional, sea cual fuere. A través de una columna escrita para el diario Correo, Olaychea se pronunció sobre la demanda competencial recientemente admitida por el Tribunal Constitucional para definir la legalidad de la disolución del Congreso. Como presidente del Congreso de la República, aceptaré la decisión que se tome, ya que habré respetado mi juramento hacer cumplir el texto constitucional. De acuerdo con la Echea, dicho pronunciamiento contribuirá a esclarecer el contexto en el que se tomó esta decisión. Además, considera que con ello se sentará precedentes importantes para la democracia. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el fondo de nuestra demanda nos permitirá dilucidar los cuestionamientos a la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Congreso a través de una negación fáctica de la cuestión de confianza. Para Olaychea, la disolución del Parlamento configuró un quiebre arbitrario del orden constitucional. Sin embargo, considera que con el tiempo se podrá tener una lectura más clara de lo sucedido. Por ahora nos vemos embargados en la pasión política, las ilusiones, los odios y miedos. El implacable juez del tiempo será quien pase el veredicto final a los que hoy hemos sido actores en esta situación. Reconoció además que una vez asumida la presidencia del Congreso, esperaba establecer consensos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Pese a ello, los esfuerzos no fueron suficientes. Por este motivo, hizo un mea culpa ante la ciudadanía.